Se dictó un curso de escritura científica con el sistema LATEX, destinado a estudiantes avanzados, docentes y egresados que desarrollan sus estudios en áreas de la ciencia. La jornada de actualización fue organizada por la Escuela para la Innovación Educativa, la Secretaría Académica y la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Es un curso que se llama LATEX porque es un tipo de editor de documentos especializado para documentos científicos. Facilita todo lo que es integrar ecuaciones, integrar gráficos específicos de análisis científico, entre otras cosas. No quiere decir que no se pueda editar otro tipo de documento. Todas las revistas científicas tienen dentro de su plataforma, vamos a decirle, la base para poder escribir en este tipo de documentos. La calidad que se lleva adelante utilizando este programa es realmente significativa. Desarrolla un tipo de documento que ya está listo para enviar a la editorial. Te ajustas a las normas de cada una de las revistas. Entonces, la presentación para los revisores es totalmente diferente a lo que sería con un editor convencional como de nuevo. ¡Suscríbete al canal!